buenos amigos en este momento al momento que estoy haciendo este vídeo shiba inu anda arriba con 8% llegó hasta un 10% con un precio de 31 62 con los 4 0 si tú sigues deteniendo tu moneda sigue deteniendo a ese precio clave que tú estás esperando para que tú veas ganancia bueno solamente a las personas que realmente están deteniendo y van a detener a esos precios altos especialmente si compraste si llenaste tu bolsa si incrementaste tu posición cuando estábamos con un precio mucho más bajo entre los cinco ceros cuando cuando hicimos esos vídeos diciéndole a las personas que ese momento era solamente para incrementar no vender ya que estábamos en precio al bajo ahorita mismo estamos a precio altos y ya tienes ganancias pues hace esos movimientos que tú estás esperando si todavía no es suficiente para ti pues sigue en detención sigue deteniendo sigue holdeando esa moneda miren ahorita estamos viendo 8.5 por ciento también bitcoin se encuentran los 70 mil dólares saben ustedes que si papa bitcoin sube la mayoría del mercado se va arriba también ahorita mismo si tienes una cantidad de 150 y mejor dicho 15 15 millones y medio que tengas ahorita mismo de de monedas ahorita mismo deteniendo que es una cae tiene un valor de 483 dólares si viste mi último vídeo para ver cuánto estarías haciendo si tienes esa cantidad de 15.5 millones de monedas de shiba inu checa ese vídeo que lo acabo de subir hace un rato para así darte una idea si estás esperando un precio más o menos más alto de tres ceros con cuatro tres ceros con dos tres ceros con cinco que ese es el precio clave para ver algo de ganancia así que chequen ese vídeo que ya está en el canal ahorita mismo su market cap está arriba con ocho puntos siete por ciento estamos viendo 18.3 billones de dólares volumen de shiba inu hoy día en las últimas 24 horas 36.4 por ciento con dos billones de dólares todavía tiene un bastante circulación de sopla es que tiene 589 puntos dos trillones de monedas o sea son bastante o sea que ahorita de la noche a la mañana shiba inu no va a llegar a ese dólar porque para eso tendría que tener un market cap de 589 trillones ni bitcoin lo tiene todavía así que es imposible si la moneda sube a esos precios probablemente tres ceros con uno dos ceros con unos es que estamos viendo un precio más o menos ahí de hasta 100 billones 200 billones 300 billones hasta un trillón de dólares que podría estar teniendo la moneda estaríamos viendo también esos precios de dos ceros en adelante así que vamos a estar pendiente amigos si tú eres holder de shiba inu sigue deteniendo y debemos saber en el comentario para ver cuál es tu precio clave qué precio tú estás dispuesto a detener y sacar ganancias buenas ganancias ya vamos a ver el comentario de aquí abajo regresamos con más vídeos si te gustan esos vídeos que estoy poniendo ahorita cita para darte un ejemplo si estás deteniendo una cantidad de moneda y si esperas a un precio alto cuánto estarías haciendo debemos encontrar aquí abajo que lo vamos a estar haciendo con diferentes monedas para así más o menos ver más o menos que uno si uno detiene a esos precios cuando llegue a esos precios uno va a ver esas ganancias regresamos con más